En un intento de atraco, resultó herido con arma traumática el padre del cantante de la música vallenata, Orlando Liñán, en hechos ocurridos el martes 2 de mayo en el barrio Arizona, en el norte de Valledupar. Maximiliano Liñán recibió un disparo en el abdomen, siendo trasladado inmediatamente a la clínica Erasmo de Valledupar para recibir ayuda médica por la herida. Orlando Liñán confirmó la información mediante su cuenta de Instagram, donde muestra una serie de historias acompañando a su padre, conocido cariñosamente como Machi, quien ya se encuentra fuera de peligro en el centro asistencial. Dios metió su mano, fue el mensaje que dejó el artista junto con las fotografías, agradeciendo de esta manera por la salud de Maximiliano, debido a que son múltiples los casos de inseguridad que se están registrando en la capital del Cesar y exponen el bienestar de los ciudadanos.